Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación de pareja. Primero vemos economía, trabajo. Es el momento de actuar, te están diciendo. La creatividad se va a ver recompensada, vas a verte rodeado, rodeada de medios lujosos y abundantes. Para muchos viene el inicio de una nueva etapa, una nueva vida, unas nuevas oportunidades. Vas a encontrar el propósito un poco a tu existencia, a tu vida. Infinidad, infinidad. Cuando digo infinidad, es que es infinidad de oportunidades, de acontecimientos, de situaciones. Se te van a poner y se te van a presentar delante de tus ojos. Tienes que sentirte abierto, abierta a las nuevas cosas que van a estar llegando a tu vida. Vas a tener oportunidad de mejorar tus planes. Guíate por tu intuición para obtener la orientación precisa. Afronta esos miedos que estás teniendo y fortalécete. Los miedos es cuando estamos instalados en la negatividad. Cuando tenemos fe en que las cosas se van a dar, nos hemos instalado en la otra polaridad. Nos hemos instalado en la polaridad de lo positivo. Por eso es muy importante saber, conocer y darte cuenta en qué polaridad estás. Si estás en la parte negativa de los miedos o en la parte positiva de la fe. Cuando se tiene fe es que tienes la seguridad que lo vas a conseguir. El temor es siempre negatividad. Bueno, te dicen que te liberes del pasado. Que se está aproximando un futuro muy enriquecedor. Así que ponte las pilas. También vas a conocer en estos días, vas a conocer a personas como muy interesantes. O sea, te vas a rodear de personas que un poco van a ser, van a hacer de maestros tuyos. O sea, gente que te viene a enseñar. De las cuales tú vas a aprender cosas. Esta gente llega a tu vida y te va a transmitir muchas cosas en tu aprendizaje. Muchos estáis enfocados ahora mismo en el crecimiento laboral y profesional. No os interesa otras cosas. Solamente estáis centrados. Es una etapa centrada a tu profesión. Ya conseguir tus objetivos y tus metas que te has propuesto. Otros vais a hacer alguna colaboración con otras personas. Vosotros sois los que vais a colaborar, vais a contactar con otras personas para, digamos, hacer un emprendimiento, un nuevo proyecto, incluso un nuevo negocio. Para muchos es el inicio de un nuevo negocio. Deja de preocuparte tanto porque con las preocupaciones no vas a ninguna parte ni construyes nada positivo. Con las preocupaciones solo creamos desorden y sobre todo en nuestro reloj biológico. Porque como es adentro, es afuera. Si interiormente estamos mal, lo vamos a ver reflejado en nuestro mundo físico. Y ahora vamos a ver la parte sentimental. Seguimos con las personas que estáis sin una relación de pareja. Tu mundo ha estado un poco caótico, un poco patas arriba. Pero es el momento de empezar a reflexionar, a pensar y a poner en orden tu vida, tus sentimientos, tus pensamientos y hasta tu mundo físico. Porque has tenido un poco de abandono en todas tus cosas. Porque sí que es verdad que también has tenido como mucha carga, mucha saturación y te han entrado muchas veces ganas de salir corriendo porque tienes exceso de cargas. Pero tienes la suficiente fuerza, la suficiente energía para tirar para adelante. Estás teniendo en estos momentos actualmente mucha presión, pero presión a nivel emocional, de pensamientos. Si acerca, llega, es inminente la llegada de una nueva persona a tu vida, un nuevo romance va a ser acto de presencia. Cuidado con esto porque debes de estar mentalmente preparado, preparada para recibir lo nuevo que llega a tu vida. Muchos sí que estáis preparados y tenéis esa fuerza ya y esa energía como para arrancar con un nuevo romance y con esos nuevos sentimientos. Pero la comunicación es inminente, es algo que se va a producir rápido, va a haber mucha conexión y en un futuro va a haber muchísimo amor. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí que tenéis una relación sentimental, una relación de pareja. Primero vemos economía. Bueno, libérate ya, libérate de cosas que no te hacen falta, que no las necesitas, libérate del pasado, porque se te aproxima un futuro que ni te lo esperas, ni te lo imaginas, ni te lo sueñas. Pero eso sí, te están diciendo que dejes de querer controlar todo, que dejes de controlar la realidad y ríndete la voluntad divina. Deja que las cosas fluyan, deja que las cosas pasen. No tengas tantas expectativas porque siempre que vivimos con expectativas nos vamos a decepcionar. Tus planes van a ir de maravilla para los que estáis haciendo inversiones, estáis en la misma situación que las personas que estaban también, si pareja, sale la misma situación, sale lo mismo. Si vas a hacer inversiones, bienes raíces, vas a invertir en bolsa, comprar, vender, bitcoin, algún producto digital, eso va a ser próspero, estable, brillante. Llega dinero a través de ese tipo de operaciones, vais a empezar a ver la luz al final del túnel, hay traslados y viajes. Bien, tienes que viajar por motivos de trabajo o que tengas que viajar por que tu trabajo se haga afuera. Se presentan retos, nuevos retos y estos retos van a ser triunfales, o sea, vas a triunfar en estos retos. Pero eso sí, te están diciendo que revises documentos, que revises papeles que te van a llegar como contratos. Para muchos pueden ser la firma de contratos laborales de un nuevo trabajo. Pero te vienen momentos de firma de documentos, pero cuidado con esos documentos, revisa bien los documentos. Vienen muchas oportunidades, sigue tu intuición y afronta tus miedos, porque hay unos poquitos de miedos por ahí que debes de afrontar para que las cosas se empiecen a dar. Y ahora vamos a ver parte sentimental para los que sí que están en una relación de pareja. Bueno, aquí sale como así, como alguna aventura por ahí, no sé, algo por ahí, no sé, una aventura. Bueno, la vida es una aventura, vivir ya la vida es una aventura. A ver, tu pareja está apática, tu pareja está sin muchas ilusiones que digamos, tú verás que a lo mejor no resuelve, que no da los pasos que tiene que dar o que a ti te gustaría que diese. Pero tu pareja tiene apatía y tú tienes una carga, una carga impresionante que también quieres liberarte de esa carga. Vamos a ver qué pasa aquí en esta situación. Uno con apatía o una con apatía y otro o otra con mucha carga y mucha presión. A ver, aquí hay una olla express con mucha presión. Bueno, te dicen que pongas distancia, que pongas algo de distancia ahora mismo en esta relación, que te tomes un tiempo para descansar, un tiempo para meditar, un tiempo para valorar, para conocer mejor más a fondo tus sentimientos, porque puede haber confusión en tus sentimientos. Porque de momento, de momento, aquí los sentimientos están un poquito decaídos. Hay sentimientos por parte de tu pareja, sentimientos por parte tuya, pero no lo suficiente, no lo que se necesitaría para mantener y sostener una relación de pareja en el tiempo constante y fuerte y duradera. O sea, tienes mucha lucha interior, muchas peleas, muchas peleas internas y tienes que entrar en balance y en equilibrio, te falta mucho equilibrio. También juzgas mucho, tienes que pararte de juzgar tanto y a lo mejor en vez de juzgar, comunicar, que no tiene nada que ver comunicar con juzgar. Porque se nos da muy bien juzgar todo lo que la pareja hace y siempre vemos como que el otro o la otra siempre ha caído en el error, en hacer las cosas mal. Pero esto siempre es al 50%, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero siempre tendemos a juzgar y a criticar a la otra parte como que es la que siempre comete las faltas. Bueno, pues como seres humanos que somos, nosotros también nos confundimos, nos equivocamos y tampoco hacemos las cosas bien. Así que comunicación, comunicarse y resurgirá, y resurgirá, y resurge, digamos, y florece el amor. Porque siempre dice que donde hubo fuego siempre queda el rescoldo, ¿no? Bueno, pues eso, hay que avivar, hay que avivar esa relación y ese fuego que hay. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.